Y que onda banda, el gameplay que van a ver a continuación tiene un problema y es que no sé exactamente que pasó Pero se me corrompió el archivo del audio, el audio grande, porque de hecho al final si se me escucha pero ya es otro video en realidad No tengo ni la más mínima idea de que pasó, es la primera vez que me pasa, no me deja transformar el archivo, no puedo pasarlo Intente con otra computadora, lo mismo, solo se quedan grabados los primeros 24 segundos Entonces decidí dejar esos 24 segundos y el resto que van a escuchar no está mi voz De verdad lo lamento muchísimo banda, es la primera vez que pasa y bueno, me duele porque es un video con robotito en el que platicamos de muchas cosas Pero bueno, espero que puedan disfrutar del gameplay en silencio, de esta serie que les gusta tanto y que va a volver en streams Este video era la sorpresa para todos, pero bueno banda, una disculpa de nuevo y espero que puedan disfrutar del gameplay aún así Nos estamos viendo, bye Y que onda toda la banda de YouTube, vamos a ver en el día de hoy Banda, hoy volvemos a esta super serie en modo loco y no vuelvo solo, vengo con un amigo ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y el robotril, el pelroboto, el pelroboto Así es, ¿Quién más que no el hacker para ayudarnos en esta zona banda? Vamos a tratar de avanzar Yo voy a hacer lo que todo buen guardaespaldas hace banda Y es a XXY Paso Y es a X Sigo. Fui a pegarle, pues. Ah, puto, te arribillo. ¡Au, malo lío! ¡Eh, creo que salta algo! Sí, acá hay un robot de Trilpe. El wey chen que se termina en hacer biu calavera dorada. Ya está. ¡Au! ¡Au! ¡Cuatrocientos de vidas! ¿Qué es el pantano, hombre? A mí me parece que cuando somos masas te quitan más daño. ¿Querés puedo quitármelo? Ya se murió. Déjame. Ahora tengo que ir a un peñito, permiso. Déjame a mí, déjame a mí. Tira, voy echando. No, no, no. Nada, no. No se murió ya está. Me vendí la perla solo de curación para mí, eh. Carajo. ¡Ah! Este es lo que yo te llevo. Estoy re cagado, hombre. Bueno, yo tengo cinco posiciones. No, no, no. ¡Ay mamón! Sí. ¡Ah! Sí, vale. Te llevo original. Tampoco, como te digo, es que sea la gran cosa. O sea, el modo arena de por si te lo balancea en el nivel 30, ya está. Me refiero porque tiene nivel 1. Tengo un moj... Tal vez no se te la balanceen, eh A no ser que sea el modo campaña, ahí sí que no te la balance un carajo También se puede hacer torne nivel 99 Torne a nivel 99, creo que es mejor bien pendeja yo, eh Déjame, me voy a comer... Tenga Tenga Mira, infinito, infinito Tenga Tenga ¿Pero qué vas a comer? ¿Hay cosa que comer o no? Uy, pero bueno Vámonos ¿Pero qué vas a comer? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿A quién le estás pegando a tu bol? ¿Tú crees que son faltas? Tres, dos, uno... Están muertos, creo yo, eh Están muertos ¿Te puedes encargar el bruto? Hombre, yo me quería encargar el bruto, más bien, eh Para demostrar un trucazo que tengo ¡Sigue vivo! No se acabe contra este tipo, me dejas a mí al bruto, eh Para demostrar algo Para demostrar algo Ya, ¿Listo? Ya, ¿Listo? Se acabe, hombre Se acabe ¡Aow! No sabe por qué, pero... ¡Déjamelo aquí! ¡Permiso! ¡Permiso! No se le hagan nada al... Déjalo, 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 déjalo... ¿Lo vi? ¡Mira mío! ¡Mira! ¿Por qué tienes tu mascota, Jack? ¿Qué hago tu mascota? No importa qué hausa me sirve, así que no importa. No, déjalo a mano, déjalo a mano, déjalo a mano, déjalo a mano. No, no salió aún. ¿Vais mi saldo? Ahí está. Que me hacen mierda, a ver... Déjalo, 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 déjalo a mano. Ah, ya, ya valió. ¿Por qué? Ahí te la puchaste. ¡Una pala, tú estás loco! Tengo que dejarla arriba. Sí. Me voy a matar a esta mamá. Estuvo usando tu magia con esta cagada, ¿no? ¡La magia, Jack! ¿Uno tu magia con toda esta llevada cuando está abajo? Hombre, le pego a WBS con los pilates para esta mamá, mira, 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 mira. Ay, carajo, mucho arrojón. Te quiero, hombre, si te puedes, te cometeran en medio de la hueva. No te cometeran en lo rojo, no te cometeran en lo rojo. Carajo. Bueno, si se arribe, están bien. ¿Me quedé antes? No. Lo dejé de poder contra el pantano de esa manera. El pantano es imposible de esa manera. Lo dejé de poder contra el pantano de esa manera. Comente. Comente, acá ni significa que no. con paciencia se puede todo en la vida deja el camance vente vente acércate acércate que se quede un pelito aun no acércate falta todavía falta todavía ahí está si quieres se puede cuéntame un poco vente 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 me quiero acercar sabe sabe lo que tramamos esta mamá vente 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 No puedo ver nada No puedo ver nada Sí, veo ¡Viva! ¡Viva! ¿Por ti te da bien? A por ti 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 No por diabeza ¿Qué es la economía mundial? No me dejaste de... Espérate marica No más de... ¡No me da! El chapa es sencillo, la reina Hacelo drop Ya meten sus huevas, maripón 5 la etiqueta es sencillo ese nivel en serio gente murió como... pero tampoco es que... 5 kills 5 kills nuevo personaje desbloqueado, el negro amante te olvides que se desbloquea bien el negro amante no mames ¿A poco quiere venirte por acá? que la pelea final no puede ser como el caballero rojo que quiero mostrar algo ok banda ahora si la pelea final contra el robotito para despedirnos para agradecerle para agradecerle que haya... buen comienzo para agradecerle que haya venido me quiere atrapar banda en los rayos del edem hay que tener cuidado del robo hacker ah fuck oh la puta madre mira la vida ay te salvaste me salvó el carnerito banda ya me olía un poco lo que me quería hacer robotito por eso me traje esta mascota que sirve para eso oh la puta madre no se sepó para el otro lado te lo dije lo roto que esta ay banda por aqui gracias robotito por venir no se si quieres decirle algo a la banda este... tomen agua ahí esta banda robotito preocuparse por nuestra salud mejor que nuestro gobierno nos vemos banda bye y